Buenas noches, buenos días. Donde se encuentra le habla su amiga Magic Cosmo para hacerle un tarot a Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de México, de los famosos, pero no a ella sola, sino también a Marlon, a la persona a la cual aborrece mucha gente. Vamos a ver qué pasa con Wendy Guevara, señores, porque Wendy Guevara ahora es artista exclusiva de una televisora de México llamada Televisa, por haber ganado la Casa de los Famosos. Pero al ella salir de la Casa de los Famosos, se está comentando por ahí que hay un tal Marlon, que es de origen venezolano, que vive en México. Dicen que ese tal Marlon, con que ella lleva una relación casual, como decir, este, no es nada de que son parejas 100%. Vamos a ver qué pasa con Wendy. Mire, Wendy es Leo, y ese tal Marlon es signo Aries. No sé su fecha de nacimiento exactamente, solo sé que nació en abril, por ende es Aries. Y la otra, Wendy Guevara es signo de fuego, signo Leo. Acaba de celebrar su cumpleaños, bien bombático, bellísima, una fiesta que le hicieron. Y vamos a ver qué pasa con estas dos personas. Tengo entendido que Wendy es mayor por unos dos o tres años que el muchacho es temarlo. Vamos a ver qué pasa con esta relación de ellos dos. Si es verdad lo que dicen por ahí la gente. Entonces, de que él le quiere, como decir, como opacar a ella y quitar su, no sé, será que quiere él que la mantenga, ella lo mantenga a él. Vamos a ver qué pasa aquí. No sé. Pues aquí me dice que, oye, muy interesante. Este Marlon, mira, me salen aquí las tentaciones. No es que está enamorado de ella. Son amigos desde hace mucho tiempo. Llevan una relación que no es que de amor ni pasión. Es una relación, como diríamos, la gente dice tóxica, pero no es exactamente ni siquiera tóxica. Los dos son signos de fuego. Él es Aries y ella es Leo. Aries con Aries. Aries con fuego con fuego. No se llevan bien. Imagínense ustedes. Se llevan muy bien. Es en la cama, en el departamento de, ya rapidito, del cuarto, pero en realidad choca el fuego con el fuego y más el Leo con el Aries porque el Marlon este, aquí me dice él, el basto, el rey de basto, quiere y le ha propuesto a ella ser inclusive ahora es su manager. Ojalá o trabajar juntar conjuntamente con ella. No necesariamente que ella le esté pagando a él por tal vez las personas dirán por el servicio de tener algo con ella. No exactamente, pero si quiere algo más. Quiere trabajar conjuntamente con Wendy. Wendy, vamos a ver qué más sale aquí. Y mire, y Wendy tiene que tener mucho cuidado porque aquí me sale la magia, me sale el mago, me sale que este muchacho, por ahí, por ahí, si no le ha hecho, le va a hacer algún encantamiento, algún encantamiento, si no es que ya se lo hizo. No, 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 no. Aquí me dice que Wendy tiene muchas propuestas ahorita mismo de trabajo, pero ella tiene un solo camino. Él, la exclusividad de esta televisa, ya ella, ya ella firmó un contrato, al firmar un contrato, se verá absorbida por esa televisora. ¿Por qué esta muchacha está ahorita tan famosa? ¿Por qué le están dando tantos regalos, tantas cosas después que sale de la casa de los famosos? ¿Por qué está brillando tanto? ¿Por qué está haciendo? Mire, aquí me sale que hay gente que se le está pegando a ella, gente que ella cree, vamos a ver qué sale aquí. Sí, mira, aquí me sale que ella está haciendo, sí, mira, aquí me salen las flores, las rosas, los regalos. Eso tiene, está siendo muy como suertuda ahorita mismo, ¿verdad? Porque la gente la quiere mucho en México y creo que en otros países también y fueron los que la eligieron. Ellos, los de Televisa, no iban a elegirla a ella. Ellos tenían planeado elegir, era el otro, a Sergio Mayer. Pero a la final se dieron cuenta que las personas no eran bobas y dijeron, no, tenemos que ser justos al César lo que es del César. Ella se merece ganar porque el público ya se está dando cuenta aquí de que nosotros, de que no está haciendo, esa casa no fue 100% honesta. Ahí hubo muchas cosas, yo no vi eso porque eso no lo pasa en aquí en Estados Unidos y si lo pasaba tampoco lo iba a ver, imagínense ustedes, para nada. Pero aquí lo más importante que me dice que esta relación está destinada a morir muy pronto. Ella seguirá así con él, ellos seguirán juntos pero no revueltos. Aunque me dice aquí que él está usando algunos métodos ahí de magia. De magia no negra exactamente, pero sí está hablando algunos con algunos brujitos porque sí le está haciendo algunas cositas. Más sin embargo aquí me dice que ella tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Saben por qué? Porque este muchacho no es 100% él, está interesado en que, en como decir, con que el brillo de ella, que ella brille con él, como que un dúo dinámico, como Batman y Robin, algo así. Pues no, eso así no sirve porque a él no lo quiere. Y es más, la otra cosa, aquí me dice a mí, mire, que el hombre, ese Marlon, él le gusta en realidad, son las mujeres. Él se tuvo que meter a show de hombres allá en México y hacerse de, 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 ustedes saben, de acostarse con hombres también porque ya no le quedó de otra. Porque aquí me sale que este hombre, él tiene unos hijos por ahí, me sale que tiene creo que uno o dos hijos que abandonó en el país Venezuela. Es más, también dice que, que esto lo sabe esta muchacha, esta, bueno, no es muchacha, pero yo le digo así, esta mujer Wendy. Ahora otra cosa les voy a decir, ellos nada más están para una noche de copas, una noche loca, así casualmente no va nada en serio con ellos porque a ella le sale otro hombre que viene aquí, otro hombre o otros hombres son tal para cual, los dos se están usando. Claro que aquí la pasiva viene siendo Wendy, que le sigue la corriente todo lo que él dice porque ella no quiere perderlo totalmente de un todo, no, porque ella le hace falta sus cosquillitas, no, usted sabe. Pero por no hablar aquí gráficamente, no voy a hablar gráficamente, pero aquí me dice también otra cosa, me dice que, mira, que hay una persona en camino por ahí para Wendy, una persona, otras personas, ya va a conocer, conocer otros personajes, donde, mire, se puede dar el caso hasta de que ella, bueno, en un futuro se meta con alguien en serio, pero no específicamente a vivir. Aquí me sale algo, aparte de todo esto, de la relación entre ella y la televisión esta, la televisión esta quiere usarla también, todo el mundo quiere usar a esta muchacha y esta chica se la da de muy que se la sabe toda, pero no, no se la sabe toda, sí, tiene que buscar un manager de verdad, pero no un manager como que estaban diciendo por ahí, cualquiera, una persona que la represente, si no es que tendría que ser hasta un abogado o alguien que esté en el show business, pero que esté abogado también y sepa de leyes, porque esta mujer aquí la piensan usar, mire, mire cómo es de macabra estas televisoras y todo lo que le están dando, porque así es el diablo, te da y te da, pero después te va a quitar, y no solamente que te quita, que tientas a merced de un contrato. Y aquí me dice que nada más y nada menos ellos deciden y toman la decisión de que esta mujer, de ser exclusiva de este canal, no solamente por el rating, sino que ya vienen las elecciones allá en México y este canal de la Televisa está conectada con la política, ¿verdad? La está conectada con la política, juega un papel muy importante, esta mujer que es de la comunidad LGTBQ+, ella juega un papel muy importante, sería una representante y mucha propaganda para un partido político ligado a esta cadena televisiva. Acuérdense de mis, aquí se lo dice Magic Cosmo, este nadie se lo va a decir en otro canal, otra persona que se diga a llamar bruja, pitonista, vidente, etcétera, porque escuchen cada cosa que yo digo. Aquí cada cosa que yo digo es totalmente diferente a lo que dicen los demás, más sin embargo están extrayendo cosas que yo digo las están extrayendo y las están poniendo en sus canales. Mucha gente de programas grandes, por eso es que estoy haciendo ahora muchos videos que van a hacer. También de cuestiones que no se hablan para nada, que ustedes se van a quedar con la boca abierta, pero son cosas que van a tenerse que meter a ser miembros de mis videos, unos especiales que van a salir prontamente, van a ir saliendo cada semana o cada ocho días con temas diferentes totalmente a lo que dicen los demás, señor. Hay cuestiones que tienen que saber que ustedes ni se los imaginan y no les voy a dar por aquí ni siquiera una pista, porque una de esas sí es acerca mucho de los extraterrestres, donde está exactamente la base de los extraterrestres, exactamente más o menos cuando ellos van a dar la cara, pero no, eso es lo de menos. Hay otras cosas más importantes, vamos a hablar de todo un poco, no tanto en este canal no se va a hablar, sino más que todo de cuestiones importantes, importantísimas acerca del mundo, del planeta, de catástrofe, de cuestiones que están de, bueno, no les voy a decir más, ahí dejo, a de algunos artistas que no se hablan tan bien o no se pueden hablar tan bien, como cuáles son los más satánicos, cuál es la agenda de estos artistas, pero eso va a ser en los canales de membresía. En este canal abierto normalmente mío, voy a sacar videos así como estos de algunos artistas que no son tan importantes. Y les tengo otra sorpresa, hablándoles de esto, también les vamos a sacar y decir quiénes son las artistas de Hollywood y que ustedes creen que ellas son mujeres, pero no son mujeres, pero no de ahorita de nuevecitas, sino mujeres que ustedes crean que eran mujeres. Y bueno, y ahí los dejo y ustedes creen que son mujeres, pues, pero no son mujeres. Y por ahí está también la esposa de un presidente, de un presidente de, de por allá de Europa también, que, que no es, y uno de aquí de los Estados Unidos, que resulta que, bueno, yo eso se los diré en los videos de miembros, de miembros se los diré las cosas, sí. Tiene que tener cuidado esta señora Wendy porque la van a poner, sí, a patrocinar muchas cosas, muchas marcas, hacer, la van a poner, pero bueno, pues a trabajar y a firmar contrato como loca. En los cuales ella tal vez no pueda darse abasto, se sienta cansada y no pueda cumplir con estos contratos. También la señora tiene que tener un asesor de cómo habla de etiqueta y educación, porque habla muy feo y se puede meter en algún problema porque y en un futuro tener problemas hasta de ir a corte, como decir, aquí me sale una corte, demandas, demandas. Y si me sale que su futuro no se ve tan bien. Así como se abren muchas puertas, como ella abrió muchas puertas así en su reality show, en su canal de aquí de YouTube con sus amigas, las perdidas, Paola y la otra amiga Kimberly. Y bueno, tiene un clan, un poco de amigas a las cuales también tienen canales en el YouTube que son allá de ese lugar de León, Guanajuato. Pues así como, mire, yo le he dicho, así como la pelota está arriba, como tú tiras una pelota para arriba, así baja y no rebota. La muchacha no se va a saber manejar en este mundo, aquí me salen los ratones. Me sale un mundo de envidia, un mundo totalmente diferente para ella, donde ella se va a ver con otro grupo de personas que ella va a tener que tener cuidado cómo tratar con estas personas porque no son las mismas de su barrio. Sí, ya van a haber otras mujeres trans, maquillistas, gays, pero otro tipo de personaje, un poquito más de clase y categoría y tiene que tener cuidado con su vocabulario, cómo se expresa y tiene que seguir órdenes de los productores de estos programas. Y bueno, ya estas mujeres las quieren poner para un partido representante de un partido político en el futuro, donde con el cuento de que abogue, mira, ¿qué me dice? Por las leyes del mismo género que para, con el cuento de que para que se van a casar, que van a poner esa ley en México, pero a las que quieren poner de representante para estas propagandas políticas es nada menos y nada más a esta mujer. No nada más las quieren para showsitos así de estos de, bueno, no sé, en realidad, sí, qué tipo de shows, pero después la van a agarrar como una pieza, como un trofeo, como una activista y ella ni se va a dar cuenta, ella, porque va a firmar contratos donde ella no va a saber. Y ahí, bueno, y, mire, le vienen cosas bien, pero aquí me sale que va a tener que viajar mucho también, viajar mucho por todo el país, toda la República de México y afuera también. Me sale una casa que, eso sí, monetariamente está bien, pero sale muchas cosas raras, muchas cosas raras. Mira, me salen las culebras, me sale que ella no está tratando con gentecita así, güenecita, que dice, sí, 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 le van a dar la mano, pero después también la van a clavar, le van a clavar los cuchillos y ella a su vez también es una persona egocéntrica, quiere llamar mucho la atención y resulta que, bueno, hay gente que ya va a empezar como a darse cuenta de que esta muchacha se le van a subir los humos a la cabeza y déjeme ver aquí qué más sale. Aquí me sale una mujer madura, me sale un rey de copas, me sale, sí, ella va a estar muy privilegiada y su familia también, pero ella va a estar como encarcelada, como en cárcel. Ella va a tener que ser como, como esa muchachita que, que, que los papás no la dejan salir a la calle, que tienen que estar sometidas, ella tiene que estar sometida, todo lo tiene que comunicar al canal este de Televisión. Aquí los dejo, buenos días, buenas noches, donde se encuentren. Este, espero que, que vengan a mi canal de miembros, este, que tengo muchas sorpresas para ustedes que se van a quedar con la boca abierta, se los digo. Se van a quedar, vamos a hablar de presidentes, vamos a hablar de catástrofe, vamos a, como dije anteriormente, de los extraterrestres, vamos a hablar de muchos temas interesantes y de el nuevo orden mundial que ya está implementado y las profecías también de ahora mismo del 24 al, al 2030. Vamos a hablar también de una ciudad de la, de la nueva Babilonia y bueno, y muchas cosas más, no le puedo decir más, hay unos temas interesantísimos. Después vendré con ustedes, muchos besos y muchos abrazos y muchas bendiciones. Le habla su amiga Magic Cosmo, hasta la próxima.